Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos la tercera parte de ¿Qué especies aparecen en la era de hielo? Una serie donde revisamos en qué criaturas de la vida real están inspirados los personajes de estas películas. Y en esta ocasión tenemos un esquema diferente para el video, donde primero abordaremos a las nuevas especies, para luego examinar uno a uno los dinosaurios y otras criaturas del mundo perdido. Así que, si eres fan o simplemente tienes curiosidad, no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Si no has visto la parte 1 y la parte 2, te dejo aquí unas tarjetas para que las puedas ver, y además los links en la descripción de este video. Y ahora sí, esta cinta se estrenó en 2009, y su título original fue Ice Age Dawn of the Dinosaurs. En Latinoamérica se distribuyó como La Era de Hielo 3, que original, y en España como Ice Age 3, el origen de los dinosaurios. La cinta tuvo dos directores, por un lado Carlos Aldaña, quien codirigió la primera parte, y dirigió en solitario la segunda. Y en esta tercera entrega se sumó en la dirección Mike Thurmeyer, quien fuera el principal animador de la parte 1 y supervisor de animación en la segunda entrega de esta saga. En esta cinta regresan todos los personajes principales de las dos entregas anteriores, la manada original integrada por Sid, Manny y Diego, más los nuevos integrantes, Ellie, Crash y Eddie, y desde luego también Scrat. Además, vuelven casi todas las especies de las cintas previas, como las macrauquenias, gliptodontes, cerdosos hormigueros, brontoterios, que siguen sin adultos, el castor cornudo, las diatrimas, la abecilla colorida, los bocas de pala, las pirañas, el buey almizclero que no era hembra, los meriterios y finalmente el erizo. Y ahora sí, vayamos a las nuevas especies de mamíferos que en esta cinta son muy pocas. Al inicio tenemos la introducción de la novia de Scrat, cuyo nombre real es Scraté o Scratina en español o algo así. Y este ingeniosísimo nombre le fue puesto porque es increíblemente similar a Scrat, salvo por dos detalles. Presenta una coloración marrón y unas rayas en el lomo que recuerdan un poco a las que tienen algunas ardillas del género Tamias. Ah sí, y tiene membranas que le permiten planear. En la realidad sí existen ardillas voladoras. Estas forman parte de la tribu Teromini, que tiene una distribución muy amplia, que abarca gran parte de Asia, la región boreal de Eurasia, las zonas boscosas de América del Norte y una pequeña porción de Centroamérica. En la película, la taimada hembra puede ocultar perfectamente bien su membrana planeadora, llamada patagio. Pero en la realidad, este no se repliega tan bien y sus portadores parecieran ardillas con lonjas. Además, el patagio está sostenido por un cartílago especial llamado estiloide, que es claramente visible en estos animales, sobre todo cuando están planeando. Pero este elemento está completamente ausente en el personaje animado. Así que, en conclusión, esta es una ardilla Teromina con algunas licencias artísticas. La Gacela. Este técnicamente no es un personaje nuevo, sino que es un rediseño del venado cornudo de la cinta anterior, donde se le reemplazaron las astas, que son apéndices craneales exclusivos de la familia Cervide, por una especie como de cuernos, que son apéndices craneales exclusivos de la familia Bóvide. Por procesos evolutivos y de su desarrollo ontogenético, los cuernos verdaderos no pueden ser ni ramificados ni bifurcados, y presentan siempre un eje único. Pero en esta criatura de la película vemos, además del cuerno nasal, que explicamos en el video anterior, unos cuernos bifurcados en la base. ¿Qué pasó aquí amiguitos? Pues parece que los que diseñaron estos cuernos, se inspiraron en un grupo de criaturas llamadas erróneamente antílopes. Se trata de los berrendos, que conforman su propia familia, antilocapride. Las gacelas en cambio son bóvidos, e incluyen a los géneros gacela, eudorcas, nanger y procapra. Estos organismos habitan en África, la península arábiga y gran parte de Asia, mientras que los berrendos son exclusivos de América del Norte. Sin embargo, los apéndices craneales del personaje de la cinta no se parecen mucho a los del berrendo actual, y eso es porque quizá se inspiraron en una especie fósil, en Tetramerix shulerii, que poseía un apéndice anterior corto y un apéndice posterior super largo. Sin embargo, los apéndices de los berrendos no son cuernos, y su textura es más similar a la de la madera, pues tienen pelos intercalados con la queratina del estuche, que por cierto, se muda cada año. Así que este aspecto de cuernos anillados del personaje de la cinta es tomado directamente de las gacelas modernas, pero su configuración bifurcada de los antilocapridos. En conclusión, esta criatura es una mezcla de gacela, tetramerix, protocerátido por el cuernito nasal y kudu por el pelaje. Buckminster o solo Buck, es un animalito con acento británico, totalmente perdido en el doblaje, y sin duda este es mi personaje favorito de toda la saga. En la cinta se le refiere como comadreja, lo que nos deja saber que se trata de un miembro del género Mustela. Sin embargo, este tiene entre 17 y 19 especies reconocidas, que tienen una distribución amplísima, lo que incluye zonas donde se les ha introducido. Pero gracias a su acento original, podemos reducir el margen a dos especies, Mustela herminia, conocida como arminio, y Mustela nivalis, conocida como comadreja menor. Y gracias a la ausencia de un mechón de pelo negro en la punta de la cola de Buck, su especie más probable es Mustela nivalis. Y esto tiene más gracia, pues esta es la especie más pequeña de comadreja, y también es el carnívoro más chiquito de todos, pues se han registrado machos de apenas 13 centímetros de largo, y sólo 36 gramos de peso. Así que por ello, las proezas de Buck tienen mucho más mérito. Ahora, comencemos con los dinosaurios. Pero antes, una advertencia. Podemos tomar dos aproximaciones para entender su rol en esta película. La primera, que alude a la lógica interna de la cinta, nos sugiere que los dinosaurios vivieron hace 66 millones de años, pero que posteriormente se confiaron, hicieron enemigos y se extinguieron. Bajo esta premisa, los dinosaurios de esta película han existido ocultos por todo este tiempo, viviendo en esta especie de paraíso tipo tierra hueca. Si esto es así, entonces estos no son especies de dinosaurios conocidas. Y esto, porque la evolución es un proceso continuo, en el que las especies no duran para siempre, ya que incluso si no se extinguen, estas cambian y se transforman en otras. Además, la duración aproximada de una especie animal ronda apenas los 2 millones de años. Y considerando que han pasado al menos 66 millones de años, eso nos deja con al menos 33 transformaciones en cada linaje. Eso asumiendo que todas y cada una de las especies que habitaban en este mundo perdido vivieron sus 2 millones de años, que cada una se transformó en otra y no en 2 o más, y finalmente que ninguna experimentó presiones de selección que aceleraran su proceso evolutivo. La segunda aproximación es que todas estas especies se congelaron al final del Cretácico y que el deshielo las reanimó, tal y como estaban momentos antes de que su mundo desapareciera. Esto tiene sentido si recordamos que Cretaceous y Maelstrom estaban congelados desde Mesozoico y que, además, en la primera película aparece una especie de heterópodo congelado en una cueva. Desde luego, esto no pudo pasar así en la realidad, pues el casquete polar ártico se formó hace 2.7 millones de años, durante el Plioceno, mientras que el casquete polar antártico se comenzó a formar durante el Leoceno, hace unos 45 y medio millones de años, y terminó de formarse hace unos 34 millones de años, entre el Leoceno y el Oligoceno. Todo esto durante el Cenozoico, en la edad de los mamíferos. Y como cualquiera de las dos puede ser la correcta, haremos de cuenta que estos dinosaurios son y no son los que conocemos. Y entonces tenemos a... Los tiranos. Los primeros en aparecer son los bebés, seguidos de su madre. Estos animales están basados en Tiranosaurus Rex del Cretácico Tardío de América del Norte. Aparte de las enormes licencias creativas de su diseño, como estas escamas gigantescas en forma de cuernos, lleva, como todo buen dinosaurio noventero, sus manitas en posición pronada, o como les solemos decir, de conejo pianista. En realidad, todos los terópodos presentan los miembros delanteros en posición supinada, con las palmas hacia dentro del cuerpo. Algo que casi no vemos en multimedia pop de dinosaurios. El otro aspecto curioso de este dinosaurio es su colosal tamaño, pues como vemos en esta escena, los mamuts lanudos apenas le llegan a la rodilla, cuando en realidad sus alturas no eran tan dispares. Otro detalle son los bebés. Aunque en sus diseños podemos ver rasgos típicos de crías, como proporciones corporales diferentes a las del adulto, y particularmente cuerpos regordetes con cola corta y cabezas grandes con enormes ojos, en realidad sabemos que los bebés de Tiranosaurio no eran regordetes y chatos como el adulto, sino que eran más gráciles y de rostros mucho más largos. Y finalmente tenemos los huevos. Primero que nada, quiero destacar el extrañísimo lugar que eligió la madre para incubarlos, pues la muy desnaturalizada los puso directamente sobre el hielo, sin algún tipo de protección, por lo que en la realidad hubiera perdido a las tres crías, ya que ningún huevo amniota sobrevive sobre hielo. No por nada, los pingüinos emperador se los colocan entre las patas para evitar que estos se congelen. Y lo segundo es su diseño. Resultan ser demasiado grandes para hacer huevos viables, ya que con esa talla deberían tener una cáscara demasiado gruesa que evitaría que los embriones respirasen. Esto lo explico mejor en nuestro video de pseudofósiles. Además, su forma es un calco directo a un huevo de gallina, pero en realidad los huevos de heterópodos grandes tenían este aspecto alargado y serían depositados en pares, pues los dinosaurios no avianos tenían los dos ovarios funcionales y no uno atrofiado, como las aves modernas. Pero digamos que uno de los huevos se le perdió a la mamá o que Rudy desayunó un omelette y por eso los cambió de lugar. El Anquilo El primer dinosaurio que ve la manada al entrar al mundo de los dinosaurios es este anquilosaurido. Esta criatura está basada en un Anquilosaurus magniventris del Cretácico tardío de América del Norte. Y como con la tiranosaurio, su talla fue exagerada muchísimo, pues podemos ver que supera con creces a los mamuts, aunque en la vida real no eran mucho más altos que un mamut, aunque sí más largos. Este tipo de dinosaurios eran todos herbívoros, pero en la cinta vemos que posee dientes más similares a los de un carnívoro, casi como si fueran de cocodrilo o de espinosaurido. Y aunque hay quienes dicen que es solamente el diseño, en una parte de la cinta podemos ver que intenta morder a Manny. Y finalmente vemos que su cola remata en una especie de esfera con púas, aunque en la realidad la masa caudal de este tipo de dinosaurios estaba conformada por varias secciones y estaba más bien aplanada de arriba a abajo. El Pachy. Uno de los muchos dinosaurios que vemos en la cinta es este cabezadura. Este está inspirado en un Pachycephalosaurus wyomingensis, un dinosaurio del Cretácico tardío de América del Norte. Su diseño es bastante fiel a su imagen tradicional de los 90. Nos podríamos poner exquisitos, pero la verdad es que no hay mucho más que decir de este dinosaurio. El Estego. Otros dinosaurios que aparecen en la cinta son estos estegosauridos, que por los artes conceptuales podemos ver que se trata de la especie Kentrosaurus etiopicus, del Jurásico tardío de África. Esto lo podemos corroborar también por la configuración de sus osteodermos que, justo por encima de la cadera, cambian de placas a espinas. A diferencia de los Kentrosaurios reales, los de la peli presentan un porte más estilizado, con un cuello muy largo que recuerda bastante al de Miragaya longicolum. Y como dato curioso, uno de estos animales se para claramente en dos patas, lo cual representa una hipótesis que se sustenta por el hallazgo de huellas de estegosauridos, que sugieren que al menos algunas veces se podían parar en dos patas y caminar un poco. Cuellos largos. Estos dinosaurios están fuertemente inspirados en Brachiosaurus altitórax, que en realidad, por lo incompleto de sus restos, su representación en medios populares como Parque Jurásico, atiende al mejor conocido jirafatitan brancay, del Jurásico tardío de África. En esta cinta, estos animales son muy similares a como los conocemos de la cinta de Spielberg, con el mismo error de las narinas en la parte alta de las fosas nasales, cuando en realidad, éstas debieron estar más hacia el frente del hocico. Y como en Parque Jurásico, estos Brachiosaurios mascan como vacas, algo que los dinosaurios reales en los cuales están inspirados, no podían hacer. Cabe destacar que su tamaño está exageradísimo, pues a ratos pareciera que estamos viendo a un Argentinosaurio y no a un Brachiosaurio. Y finalmente, los aurópodos de la película presentan las patas delanteras y traseras casi al mismo nivel. Mientras que en los Brachiosauridos, las patas delanteras eran mucho más largas que las traseras, siendo esto, lo que les da el nombre de reptil con brazos. El Guapo. Gracias a los artes conceptuales, podemos saber que estos guapetones están basados en el famoso dinosaurio Iguanodon bernisartensis, del Cretácico temprano de Europa. Sin embargo, en la película se omite una de las características más importantes y notorias de esta especie, su espolón óseo formado a partir del dedo pulgar, aunque sí lo presenta en el arte conceptual y los videojuegos. Además, estos dinosaurios en la vida real presentaban un picocórneo, medianamente similar al de una tortuga, pero en su lugar, en la cinta le colocaron unos horrendos labios. Pero hey, al menos van en manadas, ya es algo. Los cornudos. Cuando la manada es rescatada por Buck, se esconden de los dinosaurios, y podemos ver a un grupo de ceratópsidos que casi los descubre. Estos están presuntamente inspirados en el género Triceratops del Cretácico tardío de América del Norte. Pero la verdad es que no son muy parecidos que digamos. Sus enormes golas, con una hendidura en la parte alta, y sus cuernos supraorbitales más grandes que el nasal, nos recuerdan más bien a otros géneros, como Pentaceratops. De estos dinosaurios, destaca que la cría no es idéntica al adulto, aunque su gola está exagerada, pues en los juveniles esta también era pequeña, como nos lo muestra esta cría fósil de Casmosaurus. Y como todo buen dinosaurio herbívoro noventero, estos presentan patas de elefante, un rasgo que no poseían en la vida real, pues sus patas eran más similares a las de un ave muy pero muy gorda. Y no a las patas de los elefantes o los rinocerontes. Archie. Dejamos a los herbívoros y por ahora nos concentraremos únicamente en los carnívoros. El primero de estos es esta especie como de dino ave extraña. Los artes conceptuales nos dicen que está basada en Archaeopteryx litográfica, del jurásico tardío de Europa. En la cinta, esta ave aparece de un tamaño que es casi el de Cid, cuando en la realidad el Archaeopteryx era del tamaño de una paloma. También el Archirreal no tenía la cabeza desnuda, y era de una coloración blanquecina con tonos negros, y no era tan colorido como el animal de la cinta. Finalmente, cuando Cid decide liberarlo, el Archaeopteryx cae, porque a pesar de tener plumas, no puede volar. En la realidad, Archaeopteryx sí que podía volar, aunque no tan bien como las aves modernas. Y aparte de ser un chiste, esto nos está diciendo que, aunque había dinosaurios emplumados, esto no era sinónimo de tener capacidades de vuelo. Algo que veremos en futuras entregas de esta franquicia. Trodontes. Avanzamos más en la cinta y nos topamos con estos animalitos que, según el arte conceptual, se trata del ahora inválido Trodonformosus. Si quieres saber por qué no es válido, te recomiendo este video donde hablamos de este tema. Por ende, estos animales estarían más bien basados o en Estenonicosaurus o en la Tenivenatrix, ambos del Cretácico Tardío de América del Norte. Sin embargo, estas versiones no se parecen ni un poquito a los reales. Además del síndrome de conejo pianista, estos carecen completamente de plumas. Están ultraesqueléticos y, para añadirle, tienen solo dos dedos de apoyo en las patas traseras, en vez de tres, como en los Trodontidos reales. Pero al menos tienen un Alux posicionado arriba y meatos auditivos externos. Algo que muchas películas suelen olvidar. Los Crestados. Por los artes conceptuales podemos ver que estos dinosaurios estaban planeados tal y como los vimos en la cinta. Estos están basados en Wanglong Wukai, del Jurásico Tardío de China. A diferencia del animal real, que casi con seguridad estaba cubierto de plumas, los de la cinta aparecen con una especie de protoplumas, científicamente incorrectas, pero que surgen de representaciones como esta que vemos en Parque Jurásico 3. El resto del diseño de estas criaturas está bastante bien. La cresta es central y posicionada como en los animales reales, y presentan el número correcto de dedos en las patas traseras y delanteras. Y curiosamente, les colocaron escamas con iridiscencia. Un fenómeno de refracción curioso en el que la luz interactúa con las escamas u otras estructuras para producir tonalidades de varios colores. Esto anticipó el descubrimiento de iridiscencia en dinosaurios por 3 años, pues en 2012 se descubrió este fenómeno por primera vez en las plumas de un dinosaurio, específicamente en Microraptor. Ya ven, no solo los Simpsons predecían cosas. Pterosaurios Estos animales no eran dinosaurios, sino más bien unos parientes cercanos. Estos tienen dos variantes en la película. La primera es esta de aquí, y la segunda es esta otra de aquí. El de la izquierda está presuntamente inspirado en Teranodonlongiceps, mientras que el de la derecha está presuntamente basado en Quetzalcoatlus nortropi, ambos del Cretácico tardío de América del Norte. Algo que tienen en común es su disimilitud con pterosaurios de la vida real. En la película, estos animales tienen una piel cubierta por escamas, cuando en la realidad, los pterosaurios poseían una cobertura de plumas simples llamadas pignofibras. En la película, las alas tienen solamente dos dedos, el que soporta la membrana alar, y uno en forma de garra de murciélago. En la realidad, la mayoría de los pterosaurios tenían cuatro dedos, el que soportaba la membrana alar, más tres que estaban rematados en garras, y estaban posicionados justo aquí. Además, tanto el Teranodon como el Quetzalcoatlus de la vida real tenían picos sin dientes, pero en la película, ambos personajes poseen dientes bien desarrollados, y ambos pterosaurios reales tenían colas cortas, algo que solo se respeta en el Quetz de la película, pues el supuesto Teranodon posee una cola muy larga. Esto último ha llevado a algunos fans a buscar el pterosaurio que más se ajuste al diseño de lo que vemos en la película, y dieron con el ranforrínquido del jurásico tardío llamado Arpatocnatus gentri, que poseía una cresta encima de la cabeza, en vez de detrás de esta, como en la cinta. Y finalmente, las patas traseras del Teranodon real tenían cuatro dedos funcionales, sí, pero su pulgar no estaba invertido como en la cinta. ¡Ay, paleos! Si no lo estuviera, ¿cómo se supone que cargaría a Sid? ¡Ah, y por cierto, los pterosaurios no podían con pesos tan grandes! Llegamos con el antagonista de la cinta, el llamado... ¡Rudy! Este está basado en un Baryonyx Qualqueri, del Cretácico Temprano de Inglaterra, que es poético, pues Buck también es inglés. Este Baryonyx es albino, ya que aparte de ser blanco, sus ojos son rojos y los párpados rosados, ambas características típicas de animales albinos de la vida real. Como los cocodrilos, Rudy posee osteodermos en el lomo, a pesar de que esta característica no está presente en los Baryonyx de la vida real. Y hablando de dinosaurios reales, Rudy es demasiado grande para ser de la especie que se supone que es. Su talla real debería ser más o menos esta. Sus dientes, aunque cónicos como en el animal real, están situados en un hocico demasiado crocodilesco, con unos característicos bultos que después, y muy sospechosamente, veríamos en otro dinosaurio blanco de otra franquicia. Adicionalmente, uno de los puntos argumentales fuertes es que Buck logró arrancarle un diente a Rudy, y que por eso este lo persigue. Sin embargo, en la realidad, los dinosaurios como Baryonyx perdían dientes todo el tiempo, sobre todo cuando mordían algo muy duro. Y es que, los dinosaurios tenían crecimiento permanente de dientes. Así que esto en la cinta no tiene mucho sentido que digamos, pues a Rudy simplemente le hubiera salido otro diente. Y finalmente, si vemos el cuchillo de Buck, notaremos que la forma del diente no es similar a los dientes de Rudy. Y aunque parece que Buck afiló un poco el diente, cuando vemos el flashback a cuando se lo arrancó, su forma tampoco concuerda, y de hecho se parece más a un diente de heterópodo más típico, como el de un carcarodontosaurus. Por lo que podemos sospechar que quienes diseñaron el cuchillo de Buck y la boca de Rudy no fue el mismo equipo creativo. Sin duda, esta película atrajo la atención de los fans de los dinosaurios, pues habían pasado 8 años desde el estreno de una cinta hollywoodense con un enfoque hacia estas criaturas. Desde mi punto de vista personal y como fan de la franquicia, creo que este fue el punto más alto de la misma. Déjame saber en los comentarios si compartes o no esta opinión personal. Y bien, eso es todo en esta ocasión. Si este video te gustó, puedes apoyarnos compartiéndolo en tus redes sociales, y desde luego con tu valioso Paleo Like. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campana para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de la era de hielo 3 en la Tierra. ¡Suscríbete si aún no lo haces!